Contigo está el manantial de la vida 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 Y en tu luz veremos la luz 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 Contigo está el manantial de la vida 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 Y en tu luz veremos la luz 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 Que viste en mí en aquel madero Cuando sin duda lo morías por mí No lo merecía Pero igual lo hiciste No puedo entender Que me ames así Quiero darte gracias Por tu amor Jesús Te pertenezco Tú pagaste el precio Tú pagaste el precio Tú pagaste el precio por mí ¿Qué viste en mí en aquel madero? Cuando sin dudarlo Tú pagaste el curso Y en tu luz Y en tu luz Quiero darte dir وiesta Por tu amor, Jesús, te pertenezco Tú pagaste el precio por mí Quiero darte gracias Por tu amor, Jesús, te pertenezco Tú pagaste el precio por mí Y en tu luz veremos la luz 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 Y en tu luz veremos la luz